Lo que se le va a venir, para amar, amar, a pesar de la memoria, lo sumaré, a un Dios que no vio. Hay un cuento, salvaje, la serpiente me miró, serpiente, cabeza de mi amar. Amar, amar, a pesar de la memoria, lo sumaré, a un Dios que no vio. Amar, amar, a pesar de la memoria, lo sumaré, a un Dios que no vio. Amar, amar, 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 a un Dios que no vio.